El frente de todos está roto. Pueden intentar disimularlo, pero está roto. El nuevo jefe de gabinete, Juan Manzur, por ejemplo, quiere que se sepa que él es quien manda. Se lo dejó en claro a Carla Bisotti la semana pasada, cuando la ministra amagó con consultar antes al comité de infectólogos para determinar las aperturas de las restricciones por el COVID. Él le dijo, no te preocupes, el especialista soy yo, así que abramos ahora, no consultemos a nadie. Y también el ministro de Economía le dijo algo a Manzur, Martín Guzmán. En realidad le pidió que sea generoso y rápido para el uso de la billetera. Sin embargo, su impronta y su conducta, la de Manzur, preocupan y mucho a los habitantes del Instituto Patria, quienes se quejan por el avance de la, entre comillas, derecha peronista. Por sobre las ideas supuestamente progresistas que ellos dicen encarnar. Me habló de Manzur también en la puerta de entrada de la productora, donde hacemos La Nación Más, Julio Bárbaro. Yo me estaba yendo ayer y me dice, che, la incorporación de Manzur es un dato positivo. ¿Por qué? Le dije, Julio. Antes estábamos abrazados a los delirantes del grupo de Puebla. Venezuela, Cuba, Nicaragua. Por lo menos ahora vamos a tener un vínculo normal con Estados Unidos e Israel. Y eso, aunque parezca mentira, es mucho. ¿Ah, con eso ya estamos? ¿Qué sé yo? A Cristina Fernández, a su hijo Máximo Kirchner, les pasa con Alberto Fernández, con Axel Kicillof, con Manzur y con Martín Guzmán siempre lo mismo. Dicen que los quieren ayudar, pero tarde o temprano terminan condicionándolos o atacándolos. Un gobernador peronista que trata de salvar la ropa después de la última derrota y que prefiere dejar su nombre en reserva, me dijo que el Frente de Todos ya se rompió. Y lo que se jugará el 14 de noviembre, o quienes competirán el 14 de noviembre, no serán parte de un frente, sino los pedazos de una coalición que voló por los aires días después de la histórica derrota de septiembre. Me decía este gobernador, ¿no? El objetivo de mínima es dar vuelta el resultado en Chubut, en Santa Fe, en La Pampa y en San Luis, para no perder el quórum propio en el Senado y el objetivo de máxima es ganar, aunque sea por un voto. El presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández casi no se hablan más allá de lo formal. Los candidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán fueron pasados a cuarteles de invierno bajo la recomendación de que piensen dos y hasta tres veces lo que van a decir antes de ponerse a hablar. ¿Cuándo empieza la campaña? ¿Cuándo se reinicia? Ahora, en estos días, ¿no? En estos días estamos, sí, en diez días aproximadamente. ¿En diez días? O sea, antes no puede haber campaña. No escuchamos en los medios de comunicación los tradicionales spots publicitarios. Ok, oficialmente se reinicia, pero van a seguir hablando. Igual Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, después lo que dijo. Y Leandro Santoro tampoco aparece. Leandro Santoro tampoco aparece. Bueno, debe ser una estrategia. ¿Qué sé yo? Bueno, esta semana Guzmán será fuertemente presionado para modificar el presupuesto y hacerlo menos restrictivo y más distributivo, dicen los chicos grandes de la cámpora. Entre los funcionarios de su gabinete admiten la posibilidad de que al final decida irse después de un sostenido hostigamiento. Habrá más informaciones para este boletín. Luis Majul está en Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.